Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo el vídeo de mis favoritos, los más usados, sí, más que mis favoritos, los más usados de julio. Sí, ya sé que es día 1 de agosto, pero es que no he podido grabar antes. Bueno, quiero hacer un vídeo cortito, así que no me quiero enrollar. Bueno, usado no, usadísimo, requete usadísimo, pero bueno, este es todos los meses del año, así que tampoco es que sea específico de julio, pero lo he utilizado obviamente ya que he ido más a la playa. Y cuando digo más me refiero a tres veces, y menos mal, porque me ha cogido el sol que no veas, y a este paso voy a tener que cambiar de base, de corrector, y bla, 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 bla. Bueno, es un protector solar de Lancaster, es que estoy leyendo a la vez y ya no sé qué hago. Bueno, tiene protección 50, me lo recomendaron específicamente para la cicatriz. Yo esto lo utilizo en el rostro todo el año, en los tatuajes y en la cicatriz que tengo en la espalda. Porque para el cuerpo, sinceramente, soy súper perzosa para untarme, entonces prefiero protección en spray o algo por el estilo. No me gusta tanto la crema. El olor me parece un poquito fuerte, pero la verdad estoy muy contenta con el resultado. Tengo la cicatriz estupendamente, los tatuajes no han perdido color, así que... Usadísimo. Igual que usadísimo, os enseño la cera Georgie. Cera cómoda, y realmente le han buscado el nombre, que no veas, porque es cera cómoda. Me lo pongo, y como os había dicho en un vídeo anterior, creo, si lo pongo para aquí, va para ahí, si lo pongo para allí, va para allí. Es una pasada. No es esta cera pegajosa, pastosa, asquerosa, que no hay forma de trabajar el pelo. Esta para nada, de hecho, no sé si lo podéis ver, tiene un formato, parece como una crema, ¿vale? Es una pasada, no deja sensación ni sucia, ni mojada, ni nada por el estilo. Y me encanta, y la verdad, dos euros y pico. Me encanta. Usadísimos, usadísimos, pero requete usadísimos, me los habéis visto por Instagram, me los habéis visto en los vídeos. Son el Flat Out Fables de MAC y el Midi Mouth de MAC. Que, por cierto, yo no sé si lo veis, pero es que yo creo que este labial me lo como, porque es una pasada. Es mi nude perfecto, como os he dicho, me lo habéis visto cientos de miles de veces. Midi Mouth, Flat Out Fables. Son espectaculares, curioso, pero este mes de julio creo que no me he puesto ningún rojo, creo. ¡Ay, lo dejo! Y aunque no lo quieran de conocer, porque he pasado muchísimos meses debatiendo conmigo misma, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, usadísima la paleta Naked 3. Sinceramente os digo, bueno, estáis cansadísimos de verla, ya no sé para qué digo nada, el pincel sigue en el plástico, por cierto, en el protector. He construido prácticamente todos los looks con esta paleta durante todo este mes de julio, desde mi cumpleaños, que me la regalaron. Favoritísima. Igual es un poco heavy decirlo, pero yo creo que de las Naked 1, 2 y 3, la Basics ya es otro mundo, yo creo que es mi preferida, no sé. ¡Ay, ay! También he usado muchísimo, 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 las sombras, me encantan estas sombras, son de L'Oreal, seguramente ya las conocéis, son tipo las de Chanel, ¿vale? Vienen en este formato, se llaman, son las infalibles, las color infalible, y estas dos en particular, que por cierto, con este dorado seguramente haga un vídeo, de una petición que tengo pendiente. Bueno, son increíblemente pigmentadas, increíblemente sedosas, increíblemente cremosas, increíblemente fáciles de trabajar, e increíblemente infalibles. Yo creo que como opción a las de Chanel, salvando las distancias, obviamente, son una opción excelente, low cost, a ese tipo de sombras en este formato, no sé si me explico. Me encantan, como veis, la pigmentación es asombrosa, da un aspecto metálico, sobre todo la dorada, y para las noches de verano son colores muy fáciles, y te construyen un look en menos de nada. Del precio, no me acuerdo, no me matéis, si me acuerdo, bueno, os lo busco, no os preocupéis, os lo dejo todo en la cajita de información, pausa, así como los accesos a redes sociales y todo lo que os pueda interesar. Casi, casi, por último, yo tengo estos delineadores de Kiko, se llaman Super Color Eyeliner, son en rotulador, a ver dónde pongo yo esto. A mí estos me chiflan, ¿por qué? He dormido con ellos, por si no lo sabéis, yo cuando pruebo un producto, suelo dormir con él, ya sé que es un pecado mortal y todo lo que queráis, pero así veo si realmente es cierto o no. Y os puedo garantizar, salvo que tengáis un párpado extraño, yo me levanto con la línea no perfectamente hecha, lógicamente, pero sí con, no sé, como con trocitos, ¿no? O sea, el eyeliner está en su sitio, es increíble. La duración que tienen, este es el violeta, dorado y rosa. Son el 109 violeta, el 108 rosa y el 101 dorado. Son colores espectaculares. Por cierto, ahí hay un cuerpo más bonito. Son colores espectaculares y realmente, si ahora que están tan de moda, tan en tendencia, los medio delineados o los delineados sucios o los delineados, como queráis llamarle, en este tipo de colores tan brillantes y tan llamativos, son una excelentísima opción, el precio creo que son 6,90 y realmente es una buena inversión. Curiosamente no tengo el negro, que es el clásico, pero sí pretendo hacerme con más colores porque desde luego es una excelente inversión. Yo estoy contentísima con esto, podéis estar tranquilas todo el santo día, que esto no se va a mover de su sitio, os lo prometo. Y por último, y lo menos importante, el Fix Plus. Me encanta. En invierno es cierto que no lo suelo utilizar, salvo para trabajar, pero en verano, pues, como ya sabéis. Refresca, fija, ayuda a que se mantenga el maquillaje en su sitio, es fantástico. Si, cuando lo tengo en casa, procuro tenerlo en la nevera para que me refresque todavía más de lo que ya lo hace por sí mismo. Antes utilizaba agua termal, normal y corriente, pero me he pasado el Fix Plus, pero de aquí a mañana, vamos. No sé por qué, entre el olor, lo hidratada y lo bonita que me deja la piel y realmente lo que fija el maquillaje, no tengo ninguna duda de escoger entre esto y el agua termal. Me quedo con esto, vamos, pero de aquí a Pekín. Y aparte os comento que me gusta muchísimo utilizarlo justo debajo de la base de maquillaje. No sé por qué le he cogido el gusto a trabajarlo así y la verdad es que me está encantando el resultado. Si no lo habéis probado, probad, nunca se sabe. Y nada más. Espero que el vídeo no se haya hecho muy largo y siento haber tardado tanto, pero bueno, os tenía que enseñar todo esto. Si me preguntáis por algo de lo que llevo, llevo el 87 Seashell de Chanel en los labios y en los ojos. Llevo una sombra de Revlon que maldita la hora que os dije, nota para Jess, explorar la marca Revlon. Encontré una sombra, hoy, 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 hoy. Os diré, creo que es el número 15 de la Satin, es un cobre rojizo enamorada. Me tiene loca. Para los ojos, mirel Carmen, tienes que comprarte esta sombra. No digo más. Bueno, que me lío, señores. Que muchísimas, muchísimas gracias por verme. Bienvenidísimos a los nuevos. Un millón de gracias por los comentarios, por estar ahí. Nunca, nunca, nunca tengo palabras suficientes para agradeceros todo lo que hacéis, aunque no os deis cuenta y muchos sabréis a lo que me refiero. Es una pasada saber que hay alguien ahí y, sobre todo, alguien que te escucha y que te corresponde. Y no digo más. Que nos vemos muy, muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao.